Hermanos, abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, por favor. Si no tiene Biblia, póngase junto al lado de alguien que la tenga, pero quisiera que todos pudiéramos leer la Palabra de Dios hoy. Les voy a pedir que cercioren que tienen sus teléfonos apagados, por favor, si pueden verificar, para que no tengamos ningún tipo de distracción, no solamente para el predicador, sino a usted mismo que ha venido a escuchar la Palabra de Dios en el día de hoy. Libro de los Proverbios, háblalo específicamente en el capítulo 28, por favor. Téngalo allí, vamos a orar a nuestro trino Dios, y luego volvemos, regresamos a este texto que estudiaremos en la mañana de hoy. Oremos. Padre mío, estamos aquí no en nuestras fuerzas, sino porque Tú nos has llamado a estar aquí. Hemos sido salvados no por nuestra voluntad, sino porque Tú, en el poder de Tu Espíritu, nos levantaste de entre los muertos espirituales. Estamos aquí predicando Tu Palabra porque eres Tú quien nos ha dado la gracia para hacerlo. Nos mantenemos fiel a Tu nombre, no por nosotros, sino porque Tu Espíritu Santo nos capacita para permanecer fiel. Por eso queremos que Tú y sólo Tú te lleves toda la gloria hoy. Padre, que sólo Tú, en el poder de Tu Espíritu, uses Tu Palabra para conformarnos a Tu preciosa imagen y que nada nos distraiga hoy de deleitarnos en Tu verdad. Porque con gozo y reverencia, con temor y temblor, nos acercamos a Tu presencia que está hoy aquí en medio nuestro. Es a Ti a quien hemos venido a escuchar. Es a Ti a quien hemos venido a alabar. Es a Ti a quien nos queremos parecer. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y bendito Salvador. Amén. Hace unos años atrás, salieron a la luz pública los pecados de un famoso televangelista. Se dio a conocer públicamente que este hombre que predicaba cada domingo a una congregación muy grande y quien era conocido en la televisión, luego se dio a conocer que tenía fuertes problemas con el pecado de adulterio. Pero no sólo eso. También salió a la luz pública de que este famoso televangelista tenía serios problemas con el pecado de la drogadicción. Y no sólo eso. También se dio a conocer de un fuerte despilfarro de millones de dólares de entradas por ofrendas. Y lo más triste de todo esto es que cada uno de estos pecados, especialmente el último, fue cometido en complicidad con su esposa. Él fue sentenciado a prisión, convirtiéndose en una fuerte vergüenza para el cristianismo y demostrando que la fe que poseía o de la que él decía poseer no era real. Pero en esos mismos días había otro hombre quien también era muy conocido a la televisión. Ese hombre era conocido por predicar fuertemente contra esta pareja que les acabo de mencionar. Pero este mismo hombre que predicaba con tanto celo contra esta pareja, al tiempo salieron a relucir con muchas evidencias algunos pecados de este hombre también. Se dio a conocer que este otro televangelista tenía una vida doble. Se disfrazaba en las noches para ir a visitar prostitutas. Y luego se paraba en el púlpito a condenar los pecados de su colega. Terrible o no. ¿Qué tenían en común estos dos hombres? Ambos intentaban encubrir su pecado. Ambos intentaban ocultar la realidad de sus vidas. y ese lamentablemente ha sido uno de los problemas más fuertes que ha enfrentado la raza humana a lo largo de los siglos. Los seres humanos hemos estado ocultando nuestro pecado desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, una de las primeras cosas que hicieron después de desobedecer fue esconderse de Dios. Y Génesis capítulo 3 versículo 8 lo dice de esta manera y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Esta huida continúa en el corazón de cada ser humano que trata de encubrir su pecado que quiere mantener su falta su pecado en la oscuridad. Y esa sigue siendo la realidad de muchos hoy los tiempos no han cambiado incluso de muchos que se llaman a sí mismos cristianos. Y es precisamente sobre este tema que quiero hablarles en esta mañana. El texto que estudiaremos hoy nos recordará las grandes consecuencias de ocultar nuestro pecado. Pero el texto que estudiaremos hoy también nos hablará de las enormes bendiciones que experimentaremos si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. Proverbios capítulo 28 por favor versículo 13 Proverbios capítulo 28 versículo 13 Acompáñenme todos allí Proverbios capítulo 28 versículo 13 declara la palabra del Señor del Señor El que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vamos a estudiar nuestro texto bajo dos encabezados principales. Mi primer punto lleva por título la manera incorrecta de tratar con mi pecado. Y mi segundo punto lleva por título la manera correcta de tratar con mi pecado. Así que sin más preámbulos vamos a ver el aspecto negativo de nuestro texto. ¿Cuál es la manera incorrecta de tratar con el pecado? ¿Qué yo no debo hacer cuando cedo al pecado? Pero antes de desglosar este primer punto yo no quiero dar las cosas por sentados. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la palabra pecado pasó a ser algo obsoleto. Al que comete pecado de adulterio se le dice que tuvo una aventura. Al que comete el pecado de la borrachera se le dice que tiene problemas con la bebida. Y a los empleados públicos que toman lo que no les pertenece se dice que cometieron un fraude. Ya no es robar adulterar y el pecado es la borrachera. Entonces vivimos en un mundo donde esto se ha diluido y más en muchas llamadas iglesias entre comillas donde la psicología se ha infiltrado desde el púlpito mismo y la palabra pecado ha pasado a último lugar y la han cambiado por otras cosas. Quien tiene la culpa es tu papá quien tiene la culpa es aquella persona que hace siglos te tropezó y te golpeó es de allí donde viene tu ira tu molestia etcétera etcétera quien tiene la culpa es tu sociedad el clima o tú lo que tienes es un demonio y es por esa razón que no estamos llamando a los hombres al arrepentimiento y por eso estos permanecen en sus pecados. Miren la definición más sencilla para el pecado a la luz de la escritura es errar al blanco eso es lo que significa pecado errar al blanco y en términos bíblicos se refiere al blanco a la ley de Dios el blanco es la ley de Dios y pecado es errar al blanco nosotros sabemos por la escritura que la ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento la ley de Dios es ese estándar que Dios demanda de su de su creación y cuando no damos en el blanco de este estándar que es la ley de Dios que sucede pecamos así que pecado constituye el no cumplimiento de la ley de Dios pecados sean de comisión o de omisión la omisión por ejemplo es el fracaso de hacer lo que Dios ordena el que sabe hacerlo bueno y no lo hace también les contado como pecado por ejemplo si la Biblia nos ordena amar al prójimo y no lo amamos eso es pecado estamos errando al blanco es por esto que Juan en su primera carta capítulo 3 versículo 4 nos da una definición del pecado muy conectada con lo que acabamos de decir y que dice Juan el pecado es infracción de la ley errar al blanco debemos llamar las cosas por su nombre el pecado es una traición contra Dios el pecado el pecado es rebeldía en contra de la autoridad misma de Dios del creador Dios es el gran legislador del universo él es quien determina lo que está bien y lo que está mal él nos ha dado su ley el estándar divino cuando este es violado por omisión o comisión estamos pecando es una traición misma contra el Dios que nos ha creado ahora bien existen pecados de los que estamos muy conscientes existen pecados que nosotros podemos decir con claridad yo lucho con ese pecado ese pecado está en mí yo soy responsable de eso hay evidencias suficientes en mi vida que lo certifican pero existen otros pecados de los que no estamos conscientes hasta que el Espíritu de Dios no los permite ver ya sea por medio de la palabra del Señor a través de un sermón como este o en tu lectura devocional o ya sea por medio de la exhortación de otro hermano no es hasta allí que podemos llegar a estar conscientes de nuestros pecados por eso David le dice en un momento al Señor palabras similares Señor yo me encargo de aquellos pecados de los que estoy conscientes pero tú líbrame de los que me son ocultos el texto que estamos estudiando hoy cuando dice el que encubre su pecado no prosperará no estamos hablando de esos pecados de los que no estamos conscientes el texto habla de aquellos pecados de los que Dios por su palabra y a través de los hechos te ha dicho ese es su pecado o esos pecados a través de los cuales Dios ha usado a otros hermanos con evidencias tangibles para probarte que son pecados y tú persistes en encubrirlos este texto se refiere a aquellos pecados que son una realidad en tu vida que Dios te las ha hecho ver por su palabra o a través de otros así que teniendo este panorama en mente de lo que el pecado es y de lo que qué tipo de pecado está hablando nuestro texto comencemos a desglosar este pasaje que tenemos aquí cómo no debo tratar con mi pecado el texto comienza el que encubre sus pecados no prosperará la palabra encubrir en hebreo aquí que se usa en nuestro texto significa guardar algo o esconder algo y cuando se habla de encubrir nuestros pecados aquí es pretender ocultar aquellos pecados que nosotros sabemos que nosotros conocemos que hemos cometido o que estamos cometiendo y a pesar de eso los ocultamos se refiere a esos pecados que son secretos los cuales no queremos que nadie sepa ahora bien por qué tratamos de ocultar el pecado qué es lo que nos mueve a guardar el pecado a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres en el huerto qué es yo creo que una de las razones por la que nos cuesta confesar nuestro pecado es porque al confesarlo revelaría la condición real de nuestro carácter así es yo creo que una de las razones por la que no somos honestos cuando alguien nos confronta con nuestro pecado o cuando sabemos que hemos pecado en algo es porque confesarlo revelaría realmente quién somos y a nosotros nos encanta vivir de apariencia nos encantan que otros nos vean como los más piadosos nos encanta que los demás nos vean como aquellos que parecen amar a Dios más que otra cosa y a su prójimo nos encantan que nos aplaudan por ser muy conocedores de la Biblia por tener un intelecto brillante por dominar la historia de la iglesia de una manera increíble las doctrinas fundamentales de una manera muy limpia nos encanta que nos vean así que la gente nos vea y diga hermano yo vengo a ti porque mira yo veo en ti un hombre piadoso gracias nos encanta y confesar desmoronaría toda la imagen que tienen de nosotros todos el domingo en la mañana somos las personas más amorosas más dulces y serviciales si alguien necesita algo yo lo hago yo soy si yo digo necesito cuatro hombres que me ayuden algo cuatro porque los hermanos tienen que ver que soy servicial pero en la casa la esposa lucha con que ese hombre le ayude a picarlos al niño o a lavar los corotes tenemos una especie de doble vida y esto son cosas sencillas miren lo que les conté en el testimonio inicial drogadicción adulterio y despilfarro de dinero estoy hablando de lo más sencillo hasta lo más complejo nos encanta quedar bien con todos que todos piensen que somos moralmente perfectos si yo me aparezco y le digo a esa hermana o hermano que cree que yo soy muy maduro porque todo lo que leen en mi muro de Facebook es teología tras teología o en mis conversaciones de domingo para los que no tienen redes sociales en las conversaciones de domingo mira como cita la Biblia entonces si voy a mi hermano y le digo que soy un adicto a la pornografía o que agredo verbal o físicamente a mi esposa se va a caer esa imagen que tienen en mí entonces encubro mi pecado y esa es una actitud orgullosa ¿cómo va a ser que tengamos más miedo confesarle nuestro pecado a otro hombre que es tan pecador o más que nosotros que a Dios no somos como tontos bueno que mi hermano no lo sepa yo sé que Dios lo sabe pero que mi hermano no lo sepa nos preocupa más que lo sepa el hermano ¿por qué? ¿tiene alguno de ustedes la potestad de salvar a un pecador como yo? ¿tiene alguno de ustedes el poder de un día enviar a la gente al infierno y presentar un cuadro detallado de todas las obras que esa persona haya hecho desde el momento en que nació hasta que murió? Dios sí o sea que debería tener más miedo a Dios y no a que el hombre sepa mi pecado porque el hombre no puede condenarme Dios sí ¿y saben qué? Él sí sabe tu pecado el que puede enviarte al infierno lo conoce el que lleva un registro detallado de todo lo que tú haces y dejas de hacer él lo conoce Paul Tripp en su libro El llamamiento peligroso un libro que recomiendo a todos los varones en este salón que puedan leerlo él menciona algunos testimonios sumamente fuertes de hombres con muy buena teología pero que vivían una doble vida y él allí en su libro El llamamiento peligroso menciona la historia de un joven quien llevaba casado unos 15 años y tenía cuatro hijos era un joven teólogo muy brillante dice Paul Tripp un hombre un joven dotado no alguien que sencillamente buscaba textos rebuscados y abrazaba doctrina porque se le ocurrió o porque vio un video en YouTube no, 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 no este muchacho sabía lo que decía de hecho él lo define así era una especie de estrella intelectual wow vivía dice él no pegaba a YouTube o a Facebook no vivía y trabajaba con la palabra de Dios todos los días este era un joven estudiante dice él que podía analizar gramaticalmente los detalles del evangelio y presentarlos con una precisión al cual todos podían quedarse con la boca abierta no era sencillamente bueno a mí me parece no, no, no detalles gramaticales hebreo griego exégesis conexión aplicación un monstruo exegético y un día le confesó al pastor Paul Tripp lo siguiente él dijo en el sótano tengo un closet con ropa de mujer que me pongo en la noche es el único momento de mi día en que me siento cómodo y el pastor Paul Tripp entre las muchas preguntas que se hacía esta era una de ellas ¿cómo puedes usar ropa de mujer en la noche y levantarte la mañana siguiente y hacer un exégesis de colosenses nos gusta vivir una doble vida nos gusta vivir de apariencia y cuando alguien nos confronta con nuestro pecado hacemos dos cosas una encendemos nuestro abogado interior no es así como tú dices es más creo que estás exagerando sí sí he dicho eso sí sí pero tampoco así no bueno pero es que mira yo lo hice porque tú tú me provocaste lo que pasa es que la iglesia donde estoy no me brinda lo que yo quiero por eso yo pequé lo que pasa es que verdad mire yo yo chismé con otro hermano pero es que realmente aquí nunca se ha hablado del pecado del chisme empezamos a encender nuestro abogado interior bueno no es así como usted dice esa es una manera de encubrir el pecado pero saben cuál es la otra técnica que usamos y que la usaron nuestros padres en el huerto apelamos a nuestra propia justicia bueno usted sabe que todo el tiempo que yo tengo en la iglesia yo me he portado muy bien a mi propia obediencia eso me refiero con mi propia justicia bueno usted me ha visto a mí alguna otra vez que yo yo he hecho esto pastor es la primera vez o no comenzamos a encender nuestra propia justicia el esposo acusa a la esposa sí mi amor pero yo todos los días te hago la comida y te la tengo al día apelamos a nuestra propia justicia es otra manera de encubrir el pecado que hicieron Adán y Eva cuando se vieron desnudos se cubrieron ellos mismos ellos inventaron la idea de cubrirse con hojas y saben qué pasó no les funcionó pero saben qué hizo Dios los vistió con piel de animales el primer sacrificio en la Biblia está en Génesis 3 y los viste y los cubre con qué con su propia justicia esas son las razones por las que yo creo que vivimos encubriendo y ocultando nuestro pecado y a veces eso se puede reflejar de manera muy notable la gente se distancia de la iglesia ya cambian en su comunión con los hermanos y al congregarse no es importante y de hecho es lo que hace el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 10 versículo 24 cuando dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre cuáles son los versos que le siguen la apostasía lo que está diciendo el escritor de Hebreos es el camino más rápido por apostatar es apartarte de la comunión con el pueblo de Dios pero hay otros casos donde no son tan visibles y por años lo viven ocultando y el domingo están ahí adorando pero apenas sale una doble vida pero saben que el que encubre sus pecados no prosperará yo espero que mientras yo se estuviese dando las razones por las cuales ocultamos nuestro pecado yo espero que tú te hayas sentido confrontado como yo me sentí mientras estudiaba este pasaje pero guárdate de que mientras se estés sintiendo confrontado ahí en tu asiento no hayas hecho esas dos cosas encendido tu abogado interior o apelado a tu propia justicia guárdate porque no sirve de nada te encadena aún más el que encubre sus pecados no prosperará y la palabra prosperar aquí expresa la idea de una empresa de éxito y lo que el escritor está tratando de decir cuando conectas el significado de esa palabra con el contexto del pasaje es lo siguiente el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien el que encubre sus pecados no triunfará el que encubre sus pecados no tendrá éxito es lo que está diciendo y una de las razones por las que creo que el que encubre sus pecados no prosperará es porque el que encubre encubre sus pecados no le puede ir bien a alguien que intenta ir en contra de la ley del juez del universo no puede es imposible yo no he visto la primera persona que intenta ir en contra de Dios y de su palabra y que le vaya bien no la he visto no sé si tú la he visto yo no he visto la primera hermanos la fuente de la verdadera prosperidad está en Dios y yo no estoy hablando de prosperidad económica olvídense eso la verdadera prosperidad viene de tener una relación con Dios de vivir en obediencia a Dios y de esa manera contamos con el respaldo de Dios si esa es tu vida tú estás en la verdadera prosperidad miren lo que dice la Biblia de un siervo del Señor y dice el segundo libro de crónicas yo se los leo capítulo 26 versículo 5 lo siguiente dice y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días que buscó a Jehová ¿saben qué dice el texto? él le prosperó por eso no puede prosperar alguien que esté yendo en contra de la ley de Dios el que intenta encubrir su pecado viviendo una doble vida apelando a su propia justicia y encendiendo su abogado interior está yendo en contra de la ley de Dios y Dios no puede prosperar alguien así hermanos les pregunto ¿cómo puede avanzar alguien que ha despreciado a Dios? ¿cómo puede avanzar alguien que ha despreciado la verdad la verdad de Dios? despreciar la palabra de Dios es despreciar a Dios mismo la palabra de Dios dice Jehová dice yo he engrandecido mi nombre al mismo nivel de mi palabra ya que dudar de sus palabras es dudar de él ir en contra de sus palabras es ir en contra de él despreciar su palabra es despreciarlo a él ¿cómo puede avanzar alguien que ha despreciado a Dios con su vida? por otro lado mis amados hermanos y amigos no puede prosperar alguien que encubre su pecado porque es imposible ocultar los pecados ante aquel que todo lo ve y que juzgará todas las cosas ¿a quién entendamos engañar? todas las cosas están desnudas delante de él los ojos de Dios atraviesan las cortinas de nuestros cuartos así te escondas debajo de la cama para pecar con tu celular con tus palabras o intenciones él ya te vio de hecho antes de que fueras a llevar el pecado a la acción ya él conocía lo que estaba pasando en tu corazón lo que estaba pasando en tu mente la manera en como estabas maquinando para llevar a cabo tu pecado en oculto él te estaba viendo siempre te ha estado viendo puedes intentar cerrar cerrar las cortinas apagar la luz esconderte debajo de las piedras y Dios está allí viéndote con sus ojos contemplando cada cosa que haces sientes y piensas ¿no te da miedo eso? a mí sí nuestro principal problema es que Dios sea santo y nosotros y nosotros no ¿no te da miedo eso? si hoy tú no sales aquí odiando más el pecado y como entraste Rubén y yo hoy perdimos nuestro tiempo pero yo confío en lo que la palabra dice a través del profeta que su palabra no regresará vacía y cumplirá el propósito para la cual fue enviada yo lo creo cuando el salmista escribe el salmo 139 versículo 2 al 4 él dice lo siguiente hablando de Dios tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos a mí me encanta eso una de las cosas que tiene que hacer todo buen lector de la Biblia es cada detalle ¿viste lo que dice? has entendido desde lejos mis pensamientos no ha tenido que estar ahí ya lo sé Plinio has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos no algunos todos mis caminos te son conocidos niños ustedes que están aquí sentados ustedes están ahí en su mente uy que fastidio ¿cuándo va a terminar el sermón? ya Dios lo sabe y van a tener que darle cuenta a él por un comentario como ese créeme Dios todo lo sabe y ese es nuestro serio problema y si no me crees el día del Juan del gran juicio él sacará su libreta grande donde está anotado cada detalle y te dirá si ese día hiciste esto lo sentiste de esta manera y lo hiciste con esta motivación pero el salmista termina con esto pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda wow ¿cómo podemos intentar escondernos de un Dios así? ¿cómo podemos cuando nos confronta alguien decir no yo no lo hice Dios te acaba de ver Dios sabe con qué motivación lo hiciste pero en último lugar otra de las razones por la que alguien que encubre su pecado no puede prosperar es debido al hecho de que en ese momento poseemos una conciencia agobiada por la culpa en ese momento poseemos una conciencia agobiada por la culpa la culpa no te deja dormir te has sentido así cuando pecas y retardas la confesión intentas hacer cualquier otra cosa en casa o en la calle y sientes algo aquí y la conciencia no te deja en paz lo hiciste lo hiciste lo hiciste Dios a todo ser humano le dio una conciencia pero esa conciencia en todo el ser humano no habla mucho solo enciende una luz roja que dice está mal lo que hiciste está mal pero a sus hijos Dios les ha dado a su Espíritu Santo quien convence de pecado justicia y de juicio y que pretende guiarnos a la verdad ustedes recuerdan el pecado de David David se queda en casa se asoma a la ventana y ve a una mujer llamada Bethsabez bañándose pide que la traigan a su casa y él se acuesta con ella se ve que ella tenía su marido adultera con ella luego se da cuenta que ella sale embarazada intenta encubrir su pecado ¿qué hace David? llama al esposo de esa mujer que era una de sus soldados más fieles y hace todo lo posible para que él no se dé cuenta procura estar con tu mujer ¿para qué? para que a él estar con su mujer cuando ella saliera embarazada que si iba a ser visible ya pensaban que era de Uriah porque él está tratando de encubrirlo pero el que encubre su pecado ¿qué pasa? no prosperará ¿y qué pasó? le salió mal el juego tengo que hacer más mira como el pecado es gradual el pecado no es inofensivo es violento y te va a querer matar no tiene compasión de ti tú quizás tienes compasión de él y le das un poquito cada semana pero él no tiene compasión de ti él quiere acabar contigo ¿y saben qué pasó? Tomoal pidió que su soldado más fiel pónganlo al frente de batalla para que cuando vengan a atacar lo maten de una vez y lo mataron ahora no solo fue adulterio mentira sino asesinato y todavía quería seguir ocultándolo pero Dios manda a su profeta Natán y en todo lo que dijo Natán la parábola y todo detrás de eso había una sola cosa Dios le estaba diciendo David yo siempre lo supe te quisiste ocultar del pueblo de tus soldados pero yo siempre lo supe y vaya lo que vino después de ello pero cuando tú lees los libros históricos como el que acabo de mencionar tú solo ves los hechos de lo que le pasó a David por nueve meses casi un año encubrió su pecado hizo todas estas cosas horrendas pero tú ahí en los libros históricos no conoces lo que estaba sintiendo David mientras ocultó su pecado tú solamente en los libros históricos ves lo que él hizo pero no sabes lo que él estaba sintiendo mientras encubrió su pecado por más de nueve meses pero para ver lo que había en el corazón de David mientras encubrió su pecado tendremos que ir al Salmo 32 versículo 3 al 4 ese Salmo nos dice que estaba sintiendo David mientras ocultó su pecado Salmo 32 verso 3 al 4 declara la palabra del Señor de la siguiente manera y estoy en la idea que le estoy diciendo que una conciencia agobiada por la culpa no puede prosperar y dice David lo que él estaba experimentando mientras ocultó su pecado y dice mientras callé mientras oculté mi pecado dice que sucedió se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Dios estaba con su vara sobre David disciplinando a sus hijos ¿saben por qué? porque Dios sabe que quien no disciplina a sus hijos cuando pecan no lo ama los odia porque los está dejando en su pecado así que padres terrenales si retienen la disciplina a sus hijos es porque ustedes los odian delen no tengan temor de hacerlo que ellos sepan quién manda en la casa y háganlo con amor pero háganlo porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano wow el peso de la culpa era enorme por eso el que encubre su pecado no prospera porque la culpa no lo deja en paz el pecado oculto afecta nuestra salud espiritual y a veces nuestra salud física la culpa trae depresión no te deja descansar en paz el insomnio te persigue la culpa no dejará disfrutar al hombre que oculta su pecado incluso de aquellas cosas que son placenteras no lo dejará disfrutar y si tú que estás aquí te dice ser creyente y no sientes culpa por tu pecado estás demostrando que no has nacido de nuevo y que no eres un verdadero creyente si esto que estás escuchando aquí te es indiferente y estás pensando más bien este sermón le hubiese caído bien a fulana qué lástima que no vino estás grave estás mal esto es para ti esto es para ti si no sientes culpa por tu pecado es porque no has nacido de nuevo pastor pero si es miembro desde hace un tiempo y usted le pregunta y viera como habla de teología de hecho estudió un seminario está por graduarse y Judas se graduó en el mejor de los seminarios estuvo a los pies de Cristo allí y la Biblia sabe cómo lo llama el hijo de perdición Juan dice salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros la iglesia hoy tiene que estar más consciente de eso para que deje de estar creyendo tanto en las apariencias de los demás es momento de despertar ahora que vimos este punto quiero recordarte decirte así no trates con tu pecado esto es lo que no debemos hacer no lo encubras por las apariencias no enciendas tu abogado interno no apeles a tu propia justicia no reconocelo porque el que lo encubre no prospera no puede prosperar quien intenta engañar al juez del universo no puede prosperar quien intenta y desprecia aquel que todo lo ve no puede prosperar aquel que tiene una conciencia agobiada por la culpa del pecado así que ahora por último veamos la manera correcta de cómo tratar con nuestro pecado pastor entonces qué debo hacer cómo tratar con este mal que todos los días me persigue pero antes de responder esa pregunta yo quiero decirles algo nadie está exento de cometer pecados como estos quizás escuchamos el testimonio del joven que fue a consejería con el pastor Paul Tripp o de estos dos famosos televangelistas y pensaríamos wow qué horrible y lo es yo jamás haría eso cuidado con eso el que cree estar firme mire que no caiga wow pastor y le hablo así yo jamás lo haría y el hermano le hizo eso a su esposa yo jamás lo haría jamás ¿saben qué denotan esas palabras? de nuevo confianza en mi propia justicia mire quien no considere esa realidad de que puede cometer cualquier pecado que se restaca en la Biblia será más propenso a cometerlo porque como yo no soy propenso a caer en eso yo no me voy a cuidar de eso y como no me cuido de eso termino cediendo cuando este llega mira Dios por su gracia 12 años de conversión y voy a ser muy específico para no caer terminando apelando en mi propia justicia me he permitido conocer muchas verdades de la escritura enseñarlas y estar cerca de hombres que realmente han sido de gran bendición al enseñármelas a mí y yo cuando estudiaba esto decía señor guárdame de creer que porque yo sé todo eso soy un cristiano maduro guárdame porque yo puedo ser muy maduro y aún conocer todo eso quiere decir que entonces no hay que leer ni nada no 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 me entiendan mal nosotros siempre vamos de un extremo al otro verdad cuando uno trata de ayudar a la esposa y ella se no ah bueno normal nunca lo hago el extremo nosotros no decimos bueno verdad como yo puedo mejorar no no el extremo alguien decía que nosotros el único momento donde no estamos yendo no estamos en un extremo es cuando estamos yendo de un extremo al otro aquí el único momento donde no estamos comportándonos de manera extremista sino que ojalá que cada cosa que leamos especialmente a la palabra de Dios realmente impacte nuestra mente y estremezca el corazón desde el intelecto hasta nuestras emociones que pueda hacer eso que pueda haber una ortopraxis en nuestras vidas pero tengamos cuidado de decir yo no lo haré más bien digamos que la gracia de Dios me guarde de hacerlo porque soy tan capaz de hacerlo como él y que eso tampoco nos excusa bueno pero es que yo estoy también capaz de hacer eso bueno no lo vamos a juzgar yo puedo cometer lo mismo que él cuidado con que creerse más misericordioso que Dios aquí no haces las cosas que tú quieres la que Dios te manda hacer él es el que manda amén recuerdan a Pedro el apóstol Pedro cuando Cristo dice ustedes me van a negar cuando me vengan a atrapar todos van a salir huyendo y Pedro en lugar de decir bueno señor mira de verdad yo quizás pueda que caiga en eso o quizás con varios de mis hermanos cierto Juan Andrés no 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 ¿sabe qué dijo? aunque esto lo haga hay más posibilidades que ellos lo hagan ellos si lo de seguro ellos si lo van a hacer pero aunque ellos lo hagan yo no lo voy a hacer ay Pedro le dice el Señor es que tú vas a ser primero y ¿sabes qué Pedro? tres veces ay hermano quiere el Señor que nos veamos con gracia y compasión unos a otros que nadie si tenda un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener cuidado con eso más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hay dos elementos aquí claves que nos dice el proverbista de cómo tratar con el pecado ¿cuál es el primero? confesar el que confiesa el pecado ¿pero qué es confesar el pecado? bueno confesar el pecado significa ver el pecado como Dios lo ve y llamar al pecado como Dios lo llama si de lo que a mí me han reprendido y me han dado evidencias es el pecado de orgullo llámalo así como Dios lo llama en su palabra si el pecado que se te está señalando es chisme no digas que bueno yo lo que quise fue con buenas intenciones no Dios no te manda hacer las cosas con buenas intenciones Dios te manda hacer las cosas correctas y eso implicará en su momento intenciones santas no llámalo chisme si es verdad chisme si murmuré bueno pero es que tú te aireaste conmigo pero es que existe una ira justa no llámalo como Dios lo llama cuando tratamos de cubrirlo ya dañaste tu arrepentimiento no dañes tu arrepentimiento confesar el pecado significa afirmar que hemos hecho un gran mal incluye dolor por haber ofendido a Dios eso es confesarlo si estos elementos no están en tu confesión no es una confesión bíblica debe estar allí si mi amor tienes razón yo usé palabras hirientes y no debo hablar así a mi prójimo mucho menos a mi esposa si hermano soy un adicto a la pornografía si agredí a mi esposa verbalmente aunque ella me haya dicho lo que me haya dicho yo no sé si vieron esta semana ocurrió un evento bastante trágico un peruano tratando muy mal a un delivery venezolano y aquí vemos peruanos venezolanos colombianos creo que hasta chinos hay aquí o es que no se lavaron bien el rostro esta mañana y él luego fue traído un programa de televisión para que reconociera lo que había hecho y él le pide perdón al delivery venezolano pero me llama la atención que él está diciendo algo así yo reconozco que lo que hice estuvo mal contra ti y no y no quiero justificarme con las cosas tan malas que me pasaron ese día no quiero justificarme con el hecho de que no había comido ese día ya lo estaba haciendo decía yo pero no dañe tu arrepentimiento igual ustedes y eso me incluye no dañemos nuestro arrepentimiento reconozcámoslo si lo hice y si eres de los que lo hace bueno si si lo hice ya para que termine esa conversación tampoco sirve primera de Juan capítulo 1 verso 9 al 10 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros este texto está admitiendo algo no sé si se dieron cuenta y es que todos tenemos pecado el que dice que no hace a Dios mentiroso y el tiempo del verbo aquí donde dice si confesamos nuestro pecado me llama la atención que es una acción continua sabe que lo que está diciendo el texto que el creyente debe estar todo el tiempo confesando su pecado ¿por qué? porque todo el tiempo pecamos hay un pecado remanente en nosotros que Dios en su poder está estripando hasta lo último y luego dice más el que los confiesa y se aparte y los abandona ¿qué significa apartarse aquí? significa renunciar de algo dejar algo desechar algo abandonar algo decía Thomas Watson el puritano el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por seis ingredientes especiales primer ingrediente del verdadero arrepentimiento uno reconocimiento de pecado dos dolor por el pecado tres confesión de pecado cuatro vergüenza por el pecado cinco odio por el pecado sexto abandono del pecado he aquí el perfil de un verdadero arrepentimiento lo contrario a esto no es más que remordimiento y terminará matándote como mató el remordimiento de Judas a Judas hermanos debe haber una lucha incesante en abandonar ese pecado que nos que nos ataca cada día yo entiendo yo entiendo y quiero quiero decir esto para quizás quitar un poco de peso sobre los hombros de aquellos que están luchando y es que sin duda alguna hay hábitos pecaminosos que toman tiempo abandonarlos en una ocasión un médico cristiano se acerca a un consejero cristiano que tenía como común aconsejar a jóvenes de la iglesia y él coloca en su consultorio una placa del cerebro de un adicto a la heroína un cerebro completamente destruido acabado la adicción a la heroína estaba destruyendo ese cerebro y se veía claramente en esa placa horrible y este médico cristiano saca otra placa un cerebro casi que 95 parecido al del adicto a la heroína en cuanto a lo destruido y le dice esta es una placa del cerebro de un adicto a la pornografía cuando esta joven adicto viene a a la consejería contigo debes ayudarlo a abandonar su pecado pero tomará tiempo porque esto afecta desde su alma hasta sus neuronas y aunque toma tiempo el proceso en algunos pecados debe evidenciarse que estamos esforzándonos en dependencia de la gracia divina para abandonarlo por completo si ese es tu caso si estás luchando con un pecado de adicción o cualquier otro que toma tiempo abandonarlo mi pregunta para ti es ¿se está evidenciando que te estás esforzando a abandonar ese pecado? pues es muy bueno preguntarlo porque pudiéramos agarrar esto ¿ves? que no es de la noche a la mañana cuidado con eso porque te estás acabando tú mismo tú mismo hábitos pecaminosos deben ser abandonados y reemplazados por hábitos piadosos hermanos los deleites temporales de este mundo deben sustituirse por un deleite mayor y ese deleite es Cristo ¿saben que es lo que dice hebreos cuando se refiere a Moisés dice que él decidió abandonar los deleites temporales de Egipto quiere decir que el pecado produce deleite pero ¿de qué carácter es ese deleite? dice temporal es como tratar de saciar la sed en un charco seco de agua sucia por eso debe ser sustituido por un deleite mayor y ese es Cristo dice más el que lo confiese y se aparta ¿qué va a pasar? alcanzará misericordia y alcanzar misericordia significa que recibirá compasión amor cuidado y perdón por parte de Dios hermanos hoy experimentamos la misma misericordia del padre nada se esconde de Dios declara hebreos capítulo 4 versículo 13 podemos tratar de ocultarnos y fingir incluso y fingir pero él conoce cada pensamiento y cada acto pecaminoso se ha cometido en público y en privado se haya sacado al exterior o se haya quedado únicamente en el corazón él lo conoce no podemos escondernos de Dios pero incluso con ese conocimiento de nuestro pecado Jesús cargó sobre sus hombros toda la ira que merecemos y ahora estamos cubiertos no por nuestra justicia sino por la justicia de Cristo no nos ama Dios mucho por eso podemos confesar libremente nuestro pecado y confesarlo incluso a los demás porque ya hemos sido perdonados cuando confesamos nuestro pecado estamos confesando ¿saben qué? el pecado perdonado Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados pasados presentes y futuros incluso por aquellos que no has cometido todavía él los cargó en la cruz ¿por qué te da vergüenza confesar algo por lo que Cristo ya murió ¿saben por qué? porque tienes más miedo a los hombres que a Dios te da más vergüenza lo que piensan los hombres de ti que lo que piensa Dios de ti ese es el problema y el temor a los hombres se sustituye con un temor mayor el temor a Dios si mi esposa me señala a mí que soy arrogante ¿por qué tengo pena de decir sí mi amor fui arrogante ¿por qué tengo miedo de confesar algo por lo que ya Jesús pagó y él cargó con esa vergüenza y con ese pecado ¿por qué tienes miedo de confesar algo de lo que ya no se te condenará confiésalo arrepiéntete y abandónalo él ya pagó por él bendito amor del señor mira si estás allí debatiendo en tu interior sobre esto quiero compartirte estas preguntas del pastor Paul Tripp que te ayudarán a conformar tu mente a esta verdad y con esto quiero terminar y estas preguntas son las siguientes y yo quiero animarte a que cultives un hábito piadoso a partir de hoy que sea el de confesar tus pecados y de apartarte recuerda que son dos elementos juntos no pueden ir separados confesar y apartarse y ya te expliqué lo que eso significaba si no están los dos juntos no terminas tienen que ser los dos y él dice ¿por qué voy a esforzarme tanto en esconderme si he sido total completo y eternamente perdonado? ¿por qué voy a permitirme a mí mismo avergonzarme cuando Jesús mismo cargó con mi vergüenza? ¿por qué fingir con una fachada de autojusticia si Cristo me ha cargado su justicia a mi cuenta? cuando alguien me señale por mi pecado uno va a decir pero es que acuérdate cuántas cosas buenas yo hice no acuérdate que yo te ayudé ayer no, 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 no yo confesaré mi pecado porque Cristo vivió la vida que yo no pude vivir y su vida perfecta garantiza que yo podré vencer este pecado que estoy confesando hoy hermano necesito que lo creas Cristo nos ha hecho libre del pecado no tienes por qué seguir esclavizado ese pecado no tienes Dios te ha dado los recursos para ser libre y él sigue diciendo por qué temer a la ira de Dios si sobre Jesús tomó sobre sus hombros toda mi condena ya no hay condenación para los que están en Cristo por qué negar lo que soy y lo que necesito por qué negar si necesito ayuda pastor si necesito ayuda amor a mi esposa a mi hermano a mi esposo amor necesito ayuda con este pecado por qué negar lo que soy y lo que necesito si he sido totalmente provisto en Cristo al final de cuentas Cristo no te salvó para que vivieras atrapado o atrapada por los pecados que él ya perdonó cuando confiesas tus faltas estás más bien magnificando su gracia y haciendo brillar el poder del evangelio en tu vida nos estamos perdiendo de este privilegio cuando lo confiesas tú estás magnificando que Dios es bueno su gracia es increíble y el poder del evangelio en tu vida confiésalo porque te da vergüenza que tu esposa sepa que volviste a caer en lo mismo no intentes negarlo confiésalo para que se pueda magnificar la gracia de Dios el evangelio y si no lo confiesas vas a permanecer en ese mismo pecado toda tu vida y eso puede terminar demostrando que no eras hijo de Dios o saben que te puede conducir el guardar tu pecado a lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 13 el encubrimiento del pecado el engaño del pecado te llevará a la incredulidad y sabes que vas a terminar incluso poniendo en duda aquellas verdades que antes creías vas a blasfemar del Dios que antes adorado y vas a terminar apostatando a la fe o es que creen que no podemos terminar ay hermanos el engaño del pecado nos puede llevar más lejos de lo que nosotros pensamos hermano mío confiesa tus pecados y tu relación con Dios será restaurada confiésalo ya el cargo con esos pecados en la cruz y con la vergüenza que esos pecados traen confiésalo cuando seas amonestado por la palabra de Dios o por alguien más por tu pecado confiésalo bendita gracia del Señor bendito evangelio que nos libera de esa esclavitud de tratar de ocultar nuestro pecado el que encubre sus pecados no prosperará mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia oremos bendito bendito Señor y Dios bendito Padre del cielo a ti te alabamos y te bendecimos por el perdón que nos has otorgado que maravilloso es pensar en esa realidad de que no podemos huir de ti más bien podemos acercarnos a ti y encontrar perdón en ti Padre el que intenta esconder sus pecados y vivir una doble vida sufrirá las consecuencias de intentar engañarte a ti pero el que los confiesa y los abandona alcanzará tu bendita misericordia gracias Padre por esta palabra de hoy que salgamos hoy de aquí con un mayor odio hacia el pecado y por una mayor pasión y deseo por tu perdón guárdanos de caer guárdanos de caer te lo pido en el nombre de Jesús amén puestos de pie